Lo que hemos hablado de que esto es un momento crítico para la OEA y los estados miembros que se defiendan la democracia, especialmente cuando está bajo amenaza. Nosotros apoyamos esta resolución de la situación en Nicaragua. El hecho de que la OEA se espera que pase esta resolución demuestra que la institución no se ha olvidado de la gente de Nicaragua y no vamos a olvidarnos de los nicaragüenses. Vamos a continuar denunciando lo que sucede en Nicaragua, lo que está haciendo el régimen ahí que está dañando a la gente y nosotros siempre vamos a defender los derechos, que la gente sea respetada en Nicaragua y que cumpla con sus obligaciones interamericanas. Esto es un foro crítico donde nosotros podemos aliarnos con compañeros de la región.